Quisiera hacer una reflexión con ustedes por los tiempos en los cuales estamos viviendo. Quisiera hacer una reflexión primero sobre el hecho que yo tengo muchos héroes. Muchos son héroes bíblicos, como por ejemplo el gran Moisés, desde luego. Su personalidad en realidad no puedo penetrar. Era un hombre extraordinario, el hombre que estaba más cerca a Dios. Pero siempre siento simpatía por él, por el hecho de que en la Biblia no aparecen sus hijos como si continuaran con la labor que él hizo. Mientras que en el caso de su hermano Aarón, sus hijos también fueron desde luego sacerdotes igual que el hermano. Así que lo admiro, pero no puedo penetrar realmente su personalidad. Admiro a los patriarcas. Tengo, por ejemplo, especial admiración por la señora Miriam, la hermana de Moisés. Ella fue una heroína muy especial. Hay otros personajes bíblicos, pero no quiero entrar en cada uno de ellos. Tengo personajes de la Mishnah y del Talmud, que para mí son muy cercanos. Son hasta mis amigos, porque converso con ellos, discuto con ellos. O sea, para mí el Rabí Akibar, Rabí Meir, los Amorayim, Rab, Shemuel, Abaye, Rabba. El Rambam, Maimonides, es otro amigo mío. Rambam, Nachmanides, es otro amigo mío. Discuto con él. Bueno, la verdad es que él siempre tiene la razón. Pero trato por lo menos de penetrar qué es lo que nos está enseñando. Bueno, también tengo otros amigos, ¿no? Yo, muchos de los griegos antiguos los considero mis amigos porque nos enseñaron. Aristóteles, Platón, cuando leo algunas cosas de ellos. Galileo, Newton. Mira, yo soy un gran admirador de Newton y quiero hablar desde luego de Einstein, que es casi un contemporáneo nuevo, nuestro. Pero quisiera hacer énfasis en un personaje que se llama Stephen Hawking. Él falleció no hace mucho. Era un gran científico, un físico, pero padecía de una enfermedad terrible. Estaba en una silla de ruedas. No podía hablar, tenía que comunicarse a través de un aparato. Escribió un libro que se llama Brief History of Time. Una reseña corta, la historia corta del tiempo. Como hay historia del tiempo. Era un gran físico, popularizó muchas ideas. Bueno, no es tan popular, ¿no? No es tan fácil de leer, pero de todas maneras no está llena de citas, etc. Entonces, este Stephen Hawking para mí es un héroe extraordinario. Y lo menciono ahora porque en los Estados Unidos en particular, y eso tiene eco en todas partes del mundo. Hay protestas en estos días por el terrible asesinato de un señor que se llamaba George Floyd. Y asesinado por un policía. Y eso es terrible. Y hay protestas enormes en los Estados Unidos. Y tienen toda la razón de protestar. Porque si no protestan, pues no se va a arreglar un problema que ya es generacional. Aunque quisiera destacar que en los Estados Unidos se han hecho muchos avances e integrando la educación, pero sin embargo, la discriminación sigue también. Desde luego que ninguna persona responsable puede de alguna manera justificar saqueos, quemas. Desde luego que no. Pero por otro lado, los saqueos y las quemas no deberían de tapar lo que es realmente una reacción justificada por un asesinato. Uno puede decir, bueno, hay asesinatos todos los días, pero la población negra ha sufrido mucho. Y quién sabe qué es lo que va a pasar en el futuro. Yo creo que nosotros los judíos somos los que podemos identificarnos mejor con la situación de los negros porque hemos sufrido del antisemitismo por mucho tiempo. Y el rabino Jonathan Sachs acaba de tener una intervención hace un par de meses, creo, en la Cámara de los Lores. Él es un lord en el United Kingdom, en Inglaterra. Y ahí dijo que el antisemitismo es un virus que simplemente se va modificando, va cambiando a través de las épocas y en estos días de la pandemia. Yo creo que la palabra virus, desde luego, que tiene un enorme eco. Pero quisiera resaltar algo de este Hawking. Si él tenía razón para quejarse de lo que le había ocurrido, yo creo que no hay una persona que tenga mayor razón. Pero por otro lado, miren lo que hizo. Estudió, escribió. Por un lado tenía que luchar contra la enfermedad, sin duda alguna, y eventualmente sucumbió. Pero no permitió que la enfermedad se apodere de él y dirija cada uno de sus pasos. Yo creo que el mundo que está discriminado, cualquiera que sea, por un lado tiene que protestar frente a la discriminación y continuar haciéndolo. Pero no permitir que esa protesta sea la meta de su vida. Tiene que estar viviendo al mismo tiempo, haciendo cosas también. Mira, el pueblo judío sufrió un holocausto enorme, pues, sin parangón en la historia. Durante nuestros días también, una tercera parte del pueblo judío fue exterminado. Pero aquí tienes el Estado de Israel. O sea, no es venganza. Uno, por un lado, tiene que luchar contra el antisemitismo. Pero por otro lado, uno tiene que avanzar. Uno tiene que ir adelante, progresando. Y yo creo que es un mensaje que también la población negra no debe de descuidar. Continúa, creo, con la protesta. Pero por otro lado, no dejes que la protesta domine totalmente tu mente, tu actividad, y termine solamente protestando. Bueno, quise decir eso porque lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Pero yo tengo otros héroes también. Yabotinsky, es un gran héroe mío. Ben Gurion, el presidente de Israel, perdón, el primer ministro de Israel, Menachem Begin, uno de mis extraordinarios héroes. Y quisiera mencionar al finado Shimon Pérez. Él fue una persona controversial un poquito en Israel, pero fuera de Israel, era un gran héroe. Sabía expresarse muy bien. Y en una oportunidad, cuando visitó Venezuela, recuerdo de que él decía lo siguiente, déjate de estudiar historia. Historia es el pasado, eso ya terminó. Lo importante es el presente, lo importante es el futuro. La historia, puedes dejarla en un segundo plano. Lo importante es lo que está pasando en este momento. Sin embargo, había un gran filósofo que se llamaba George Santayana, quien dijo que, mira, si no estudia la historia, vas a cometer los mismos errores. Bueno, lo menciono a él porque quiero decirles de que lo conocí. Enseñarles de que conocí a personas importantes. Pero recuerdo lo que dijo, ¿no? Pero por otro lado, sé que la tradición judía Zahor es sumamente importante. Zahor et asher asale hamalek. Hay seis veces que dice la Torah Zahor y en los libros de rezo tenemos eso al final de la mañana. ¿Qué debemos de recordar? Pero por otro lado, no podemos vivir en el pasado. Pero si no aprendemos del pasado, pues vamos a tropezar con las mismas piedras. Y dicen de que el ser humano es el único que tropieza dos veces con la misma cosa. Animales aprenden de que no tienen que hacerlo, pero los seres humanos no siempre aprendemos. Sintonícenos porque cuando ustedes reaccionan a lo que hacemos, nos da estímulo para continuar haciéndolo en el futuro también. Que tengan gran día, que cuídense mucho por la pandemia que hay y recuerden que Dios nos dio la inteligencia, la capacidad de estudiar, de investigar, y vamos a obtener una vacuna que va a curarnos a todos y a obligar a desaparecer a esta pandemia en este momento.